La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo que a todos nos atrae, a su sagrado corazón, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo ¿Cómo late un corazón humilde? Necesitamos acercarnos al corazón de Jesús humilde porque el nuestro tiene que aprender de esa humildad a latir sin soberbia, sin indiferencias y menos aún sin individualismos. Pidámosle al Señor especialmente en esta fiesta del corazón de su Hijo que pueda compadecerse de muchos que en medio de esta pandemia se sienten cansados y agobiados. Y que nosotros mismos, con un corazón que late al ritmo del corazón de Jesús, podamos acercarnos a ellos, a ellas, con un sentimiento de amor maduro y generoso. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del sagrado corazón de Jesús, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.